Música Hey que tal amigos como estan? Espero que se encuentren muy bien Hago este video, va a ser muy cortito Realmente les estoy haciendo una invitación Para que se puedan unir en facebook a las 10 de la noche Para que platiquemos un rato de como se sienten Como han estado durante todo este tiempo que estamos resguardados Y si quieres contar alguna anécdota, lo que tu quieras Pues te vamos a estar escuchando con mucho gusto Bueno al menos yo voy a estar muy contento de estarte escuchando Bueno pues todos los que quieran Si no tienes nada mejor que hacer al ratito a las 10 de la noche Pues te invito a que te unas al en vivo que voy a hacer desde facebook Aquí está el link, la página es yo soy chilango oficial Recuerden si no tienes nada mejor que hacer Pues te invito a que te espero a las 10 de la noche Ya falta poquito así que platicamos un ratito Como están, como se la han pasado Que planes tienen Y pues ya pasamos un rato agradable todos Así que los espero en un ratito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!